Deja de pensar, deja de llorarme, tu ya pagarás con alguien que te aguante amor Tu ropa es tan ilusión que yo me he guardado en mi, ahora tu lo pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará, no jugar con nadie más, por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad, amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más, se arrepentirá y llorará por así Que te lo pida por favor, ya no pidas más perdón, ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme, tu la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tu te lo buscaste, me fuiste infiel a llorarme, otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme, tu la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tu te lo buscaste, me fuiste infiel a llorarme, otra parte amor Y este es el sonido En movimiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y deja de llorarme, tu la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tu te lo buscaste, me fuiste infiel a llorarme, otra parte amor Y deja de pensar, deja de llorarme, otra parte amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.